Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy perdonen por ese lamparazo pero es que mi lámpara creo ya se está acabando la pila pero en fin espero que me alcance para en este vídeo sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú de la película de Mulan en su edición o formato DVD que contiene este slipcover representando pues si uno de los 50 clásicos de Disney y pues bueno sin más que regra ya comencemos bien con este vídeo esta película la adquirí en la página de Amazon México con la promocional 3x2 y pues bueno tenemos aquí el slipcover en donde podemos ver a Mulan con el título y el clásico número 32 después tenemos el lomo de igual manera con el logo y la contraportada aquí les dejo la sinopsis después algunas capturas de pantalla de la película me gusta como utilizaron el contorno como es que se los agregaron también de veras recordemos que esta edición contiene dos discos lo cual a mí me sorprendió bastante y tenemos por un lado el disco 1 en donde tenemos el DVD de la película más material extra y todo el contenido que nos viene presentando en el disco 1 y en el disco 2 tenemos únicamente material extra va a ser interesante de cuánto va a ser el contenido la duración más bien de este disco esperemos que si sea un poco más de dos horas bueno una hora y media pero bueno aquí tenemos las especificaciones técnicas en donde en audio están el inglés y español con subtítulos en inglés y español de igual manera nos presentan los logos tv de región 1 y 4 doble digital disney el código de barras me gusta el color el verde citó como es que se ve el resplandor pero bueno ya dejamos que esto de lado y vamos aquí a la edición en donde contiene ya el estuche con los dos discos y mantenemos esta portada cambia distinto al de slick cover y después aquí tenemos el lomo de igual manera con el título logo de disney no sé si vendría siendo las mismas sinopsis no es muy distinto cambia mucho lo que nos vienen presentando aquí al estuche pero de igual manera aquí la sinopsis está demasiado larga pero para quien guste leerla aquí se las dejo algunas capturas de pantalla después tenemos aquí a mulan a mucho que en la versión light action pues fue omitido totalmente y pues por eso muchas personas terminan odiando esa película pero en fin después aquí tenemos de igual manera las especificaciones de cada disco ahí se los dejo ya también es leído de las especificaciones técnicas y la duración de esta película vendría siendo de 84 minutos así que bueno ya vamos a retirar el plástico a esta edición vamos a ver el arte de los dos discos buja de escuadar que tenemos este serigrafiado como gris y con el respectivo logo de mulan y en especial disco 1 y después el disco 2 lo único que cambia vendría siendo el número pero en fin que se le va a hacer verdad hay que estar agradecidos ya que pues a esta película se agregaron dos discos cosa que no pasó con todas las películas de disney de los clásicos me hubiera gustado que lo habían agregado a todas las ediciones a todos los clásicos al 50 un disco extra pero bueno ya es mucho pedir ahora sí que vayamos con la revisión de menú de los dos discos y ya estamos aquí en el menú de la película la verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve esta animación me gusta cuando el disney le pone empeño a estas ediciones vamos aquí primero a los ajustes vámonos a idiomas tenemos el inglés español y portugués regresamos checamos ahora los subtítulos tenemos el inglés español portugués y ninguno vamos a menú principal hay que checar la selección de escenas se conforma esta sección de la 1 a la 4 5 a la 8 9 a la 12 16 17 a la 20 21 24 25 28 y de la 29 a la 30 contando la de los créditos vamos ahora a checar aquí el material incluido y podemos ver que le agregan las escenas editadas música y más juegos y actividades disney tras bambalinas con audio comentarios datos curiosos vamos aquí primero y podemos ver todo el listado de las escenas editadas y bien podemos ver que hasta le agregan el tiempo de duración de cada vídeo clip de un minuto 6 minutos 2 con 30 2 con 30 también los sueños del emperador de 3 minutos con 35 vamos a ver todo y observamos que nos vienen agregando también parte de introducción por parte del director de la película y vemos que la duración es de 22 minutos con 49 segundos es muchísimo vamos aquí de regreso a checamos aquí música y más y tenemos todo el listado de las canciones vamos a siguiente y estas otras dos canciones una es de cristina aguilera reflexión vamos aquí ahora a checar los juegos y actividades la verdad es que no entiendo muy bien esta sección pero puede seleccionar algunos de estos personajes regresamos y vamos a checar ahora a los datos divertidos son 2 minutos con 15 segundos y vemos pues unos datos curiosos verdad de toda esta producción de la película de mulan va a estar muy interesante de ver pero pues yo le adelanto para que youtube no me detecte copyright y me terminen por bloquear este vídeo vamos de regreso aquí al menú principal y bueno ahora vamos a checar el menú del segundo disco que prácticamente vendría siendo también material adicional y vemos aquí ya la introducción del menú me agrada muchísimo que le hayan puesto mucho empeño aquí en la animación del menú tenemos aquí música y más y disney tras bambalinas primero aquí aquí tenemos todo el listado de las canciones vamos a ver todo y vemos cantando a este ya que chan no sabía que cantaba ya que chan aquí en la película hasta apenas me voy enterando vamos aquí a menú principal vamos aquí podemos ver el viaje comienza el viaje histórico de los artistas diseño producción música y mulan internacional tenemos descubriendo a mulan y la balada de hua mulan presentaciones preliminares le damos en ver todo y dura toda esta sección 16 minutos con 28 segundos y vemos pues si prácticamente entrevistas por parte de todo el elenco de la producción regresamos ahora aquí tenemos encontrando a mulan y todo este listado también nos indica el tiempo de duración de cada videoclip y ya en total en conjunto de esta sección vendría siendo un total de 7 minutos con 6 segundos y ya saben de igual manera le voy adelantando y le aplico también la velocidad porque si no pues si ya saben derechos de autor vamos ahora aquí a diseño tenemos aquí diseño de arte diseño de personajes y la paleta de colores galería de arte fijo también la duración de esta sección vendría siendo de 13 minutos con 50 segundos que prácticamente vendría siendo 14 minutos lo bueno de todo esto es de que viene también subtitulado eso es de agradecer le vamos adelantando un poco más vamos a dirigirnos al menú checamos producción tenemos demostraciones progresivas y también producción digital vamos a de regreso porque si no este video se va a hacer muy largo checamos la música y aquí pues prácticamente vemos parte de la grabación del soundtrack de las canciones también vámonos ahora a Mulan Internacional tenemos el viaje internacional de Mulan presentación de varios idiomas arte publicitario y el clip o la sección tendría una duración de cuantos casi 9 minutos exactos va a estar también muy interesante ver este videoclip esta sección porque pues vemos algunas cosas en distintos idiomas vemos canciones en español en thai también italiano mandarín danés el francés canadiense entre otros y pues bueno creo que ahora sí eso sería todo de mi parte espero que hayan disfrutado mucho de este video unboxing y revisión de menús de esta película de Mulan la versión animada he disfrutado mucho esta película me encanta de verdad es muy buena ustedes que opinan de esta película déjenmelo todo aquí en los comentarios no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla nos tenemos viendo la próxima en el siguiente video adiós a 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 ¡Gracias!